gamers de war robots tenemos nuevo vídeo free to play para todos nosotros comandantes en la sección de marcadores donde están los torneos tenemos mata titanes donde se encuentra 100% gratis como quinto premio el seminuevo titan estelar sirius así es comandantes 100% gratis el estelar sirius seminuevo titan en la parte de abajo del torneo podemos ver que se encuentra la barra de progreso que tenemos que llenar de color azul y lo vuelvo a decir como máximo premio tenemos esa chingonería de titan nosotros estamos ya intentando conseguir este titan y les recomiendo que también lo hagan comandantes porque no sabemos cuando vuelvamos a tener una oportunidad como estas antes de seguirles platicando del lado izquierdo donde está el avatar el joystick del avatar tenemos las misiones donde al hacer cualquiera de estas misiones nos dan una cantidad de puntos hitos lo más importante comandantes podemos ver que muchas de las misiones dice que tenemos que hacer mejoras de nuestros titanes armas para titanes o módulos para titanes mis recomendaciones no hacerlo simplemente hacer las dos misiones que tenemos hasta arriba donde dice por destruir a un titan enemigo y por cada 250 mil de daños infligidos a un titan porque les doy esta recomendación porque solamente con esas dos misiones y estar jugando lo más que se pueda estos cuatro días porque recordemos que cada torneo tiene tiempo limitado de cuatro días ahorita ya lleva avanzado un día unas cuantas horas este torneo de mata titanes pues solamente con jugar hemos llenado la barra casi hasta el cuarto premio que es donde se encuentra un nuevo módulo para titanes también comandantes esa es mi mejor recomendación no gastar nada de puntos platino lo digo porque muchos me estaban comentando que si hacíamos esas mejoras hacíamos esas misiones se iba a llenar muy rápido la barra de progreso y íbamos a poder conseguir este titan muy rápido pero no es necesario comandantes gastarnos todo nuestro platino ustedes pueden ver ahí tengo más de cuatro mil puntos platino y no he gastado ni uno ni uno solamente hemos jugado desde el día de ayer un poco más de lo normal para poder obtener este titan que ya casi lo tengo en mis manos así es comandantes 100% gratis estelar sirius aquí en el videojuego free to play para todos los comandantes así es que hay que darle duro lo vuelvo a decir es por tiempo limitado y no sabemos cuando vuelvan a poner una oportunidad como estas una chingonería una chulada este premio ahora si warrobor se voló la barda comandantes vamos a estar dándole con todo estos días jugando lo más que se pueda para poder obtenerlo y tenerlo en nuestras manos así es pilotos ya cambiando un poquito de tema podemos ver que en la parte de arriba tenemos el torneo donde están los primeros 30 lugares y obviamente en la posición número 1 no se nos debe de pasar que tenemos como máximo premio una ficha mejora un dorito de color oro ahí lo tenemos forma triangular bien chingón y también tenemos los componentes de una de las semi nuevas armas que también están muy duras y 10 buff para partida 10 potenciadores así es que si también quedas en el primer lugar en torneos aquí en este marcador pues que chingón porque te vas a estar llevando al estelar sirius y la ficha mejora en marcadores en la parte de arriba no se nos pase comandantes estelar sirius 100% gratis aquí en warrobots mata titanes por tiempo limitado gamers bye 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 Gracias.